¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo, Amy? ¡Oh, vamos! ¿Qué quieres hacer? ¿Acaso quieres burlarte de mí, no? Ya verás, tontito. Apuesto que te gustará lo que voy a hacer. ¡Amy! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no te gusta, mi amor? Tranquilo, solo estoy probando tu look. ¿Acaso tienes problema con eso? ¿Crees que no soy capaz de hacerlo? Oh, bueno, pues, te ves muy bien. Gracias, Bombón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!